¿Qué respaldo científico hay sobre la hipnosis? Que también es un tema que hablas. Se ha visto que tiene algún efecto en determinados tratamientos, pero muy puntuales, muy puntuales y no es ninguna maravilla y hecha por expertos. Pero se ha visto que sí que hay una evidencia que puede ayudar. ¿A qué? O no te acuerdo. Pues en el libro lo pongo. Creo recordar que era... ¿Para el agazamiento? ¿Puede ser? No, de agazamiento no. Dejar de fumar tampoco. Creo que eran depresiones o algún tipo de estos. Pero vamos, está muy definido para qué tratamientos la hipnosis puede servir de apoyo.